¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con todo lo que está ocurriendo en Israel? Como cristianos que estudiamos la Biblia y que intentamos entender nuestra realidad a la luz de la revelación de Dios, estamos perplejos a la vez que asombrados y tristes por lo que la población civil de Israel ha sufrido. Bueno, particularmente por los atentados del sábado, pero cualquiera que conozca la realidad de Israel sabe que el territorio de Israel y sus ciudadanos llevan sufriendo tanto ataques de lobos solitarios, como lanzamiento de misiles, ataques con bomba, apuñalamientos, ataques en controles militares. Es mucha hostilidad y podemos hablar de ello en clave política y podemos entender las razones históricas, pero como cristianos y buscando sabiduría en la palabra de Dios, yo quiero hacer unas reflexiones animado por mi amigo el pastor José Manuel Lozano, a quien le mando un afectuoso saludo y todo mi afecto y mi cariño. Gracias por animarme a hacerlo, José Manuel. Mira, no voy a entrar en detalles morbosos de la profecía, yo creo que no es la intención de la profecía bíblica intentar hacer una especie de gran rompecabezas para tener las claves de todo lo que va a pasar. Solo sabemos lo que va a pasar a grandes rasgos. No sabemos cuándo ni cómo, pero sí tenemos detalles en la profecía bíblica y en la enseñanza de la palabra de Dios de qué es lo que está pasando y qué es lo que nos queda por pasar. Yo quiero hablaros de cuál es el plan de Dios para Israel, cuál es el plan de Dios para la iglesia y lo que nos espera a la iglesia en estos años, pero también quiero hablaros de lo que nos espera para el final de todas las cosas. Y mirad, a veces cuando hablamos de señales de los últimos tiempos, creo que hay muchos cristianos que se fijan tanto en los detalles que pierden la visión global de la Biblia. Y no creo que la Biblia sea un libro para enseñarnos detalles, que si la vaca la zana, que si la reconstrucción del templo. Creo que los hechos, tal como los presenta la Biblia, son hechos, son grandes señales. Dios nos ha dado en estos tiempos una gran señal. Una gran señal tanto para los gentiles, como para los judíos, como para todos. Esa señal, que es una señal visible y una señal mundial, se llama Jesucristo. Jesucristo es la señal de Dios en los últimos tiempos. ¿Y dónde podemos leer esto? Pues esto lo podemos leer en la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20, que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Esto dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20. Es decir, que Jesús ha sido manifestado en los postreros, en los últimos tiempos. Jesús es la señal de Dios en las últimas páginas del calendario de Dios. Y estamos viviendo en las últimas páginas del calendario de Dios. Estas últimas páginas tienen una marca que es Jesucristo. También dice, de forma todavía más clara en Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, que Dios ha hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo o en el Hijo. Esto dice Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 2. Es decir, que Dios en el pasado ha hablado por los profetas, y es toda la revelación que tenemos desde el Antiguo Testamento hasta Juan el Bautista, pero en estos últimos días Dios nos ha hablado por o en el Hijo. El Hijo de Dios, Jesucristo, que es Dios manifestado en carne, es la señal de los últimos tiempos. Por lo tanto, no deberíamos de estar esperando más señales. Sí es cierto que la Biblia habla de más señales. Y quizás la que se revela con mucha mayor claridad en la Escritura es la señal de la apostasía, el alejamiento de la fe. ¿Qué es lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, y el versículo 1? Que dice así, Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente que cuando en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Un segundito que voy a mover esto para que se vea mejor. Es decir, dentro de los últimos tiempos que se inician con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la apostasía forma parte de las señales que Dios nos ha dado en los últimos tiempos. Cuando hablamos de la apostasía nos referimos, o la Biblia se refiere, a que en la iglesia de Jesucristo, la iglesia visible de Jesucristo, algunos que no forman parte de la iglesia de Jesucristo se alejarán de la fe. Como dice Primera de Juan, capítulo 2, estaban entre nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero este alejamiento de la fe, que es un alejamiento que consiste en enseñar falsas doctrinas inspiradas por demonios, no inspiradas por la palabra de Dios y corroboradas por el Espíritu de Dios, sino inspiradas por demonios, doctrinas que tienen que ver tanto con la prohibición del matrimonio como la abstención de ciertos alimentos y doctrinas que tienen que ver con revelaciones adicionales, como dice el libro de la Carta a los Gálatas. Es decir, ángeles y revelaciones postreras, como las enseñanzas de nuestros queridos amigos mormones que afirman que al Evangelio de Jesucristo se ha añadido la revelación de un ángel y de un profeta posterior a Jesucristo. Nosotros sabemos por la Escritura, por la palabra de Dios, que Jesucristo es la última voz de Dios para el pueblo de Dios y para anunciar al mundo la orden de arrepentimiento. Y no hay más voces, no hay más profetas ni más señales que la señal del Hijo del Hombre, como dijo Jesús a sus opositores. Decían, siempre estáis buscando señales, pero solo se os va a dar una señal, que es la señal de Jonás. De la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, así será la señal del Hijo del Hombre, refiriéndose a que Jesús estaría muerto tres días y al tercer día resucitaría. Esa es la señal. Y esta es la señal en la que nosotros estamos. No busquéis, hermanos, señales de los últimos tiempos. La señal de los últimos tiempos ya se nos ha dado. La apostasía es esta señal también. Una señal que corrobora, que abunda en lo mismo. Ahora, en cuanto a Israel, ¿cuál es el plan de Dios? El plan de Dios para Israel, que pinta un poco Israel en estos últimos tiempos. Y lo digo porque están saliendo también muchos vídeos en Internet diciendo muchas cosas. Os voy a decir una cosa. Desconfiad sobre todo, desconfiad sobre todo de esos vídeos que tienen música de fondo. Esos vídeos que tienen música de terror de fondo y que lo único que provocan es terror en el pueblo de Dios, a mí me despiertan una gran desconfianza. ¿Qué es lo que dice Romanos? Capítulo 11, versículos 25 al 29. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Un misterio es algo que ha permanecido oculto y que finalmente ha sido revelado. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mirad, este texto que he querido leer es un texto que puede parecer quizá algo confuso, quizá algo complicado, pero yo creo que es bastante claro. Lo primero que dice el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo es, cristianos, no os sintáis demasiado orgullosos. Tampoco os sintáis muy superiores a Israel, porque vosotros sois injertados en el pueblo de Dios. Vosotros no sois la raíz, sino que habéis sido injertados. Sois sarmientos injertados en el pueblo de Dios. Así que poco orgullo. No hay lugar para el orgullo. Hay lugar para el agradecimiento porque hemos sido unidos al pueblo de Dios, al pueblo de Abraham, de Isaac y Jacob. Somos pueblo de Dios porque Jesucristo ha reconciliado a judíos y gentiles haciéndonos un solo pueblo, con una circuncisión que no es la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual llevada a cabo por el Espíritu de Dios. De esto podría hablar quizá más adelante en otro momento. Así que no nos sintamos orgullosos los creyentes gentiles, porque el endurecimiento de Israel es lo que dice nuestro texto. El endurecimiento de Israel es parcial, es decir, es en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Israel ahora mismo, como pueblo dentro del plan de Dios, está endurecido. Un endurecimiento que tuvo su lugar, su momento más grave, más alto, o mejor dicho, más bajo, cuando como nación rechazaron al Hijo de Dios y escogieron a un asesino para que sea liberado en su lugar. Escogieron a Barrabas. Cuando Poncio Pilato, el gobernador romano, les dio a escoger entre liberar a Jesús y liberar a un homicida. Y ellos rechazaron a Jesús no queremos que este reine sobre nosotros y dijeron su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Lo que quiere decir esto, y yo no estoy aquí haciendo apología del antisemitismo, lo que quiere decir esto es que Israel ha rechazado al Mesías de Dios y están endurecidos. Pero ese endurecimiento no va a ser para siempre. En los últimos tiempos de los últimos tiempos el Israel de Dios va a ser despertado espiritualmente y van a reconocer que Jesús, el Hijo de María, es el Hijo de Dios. Que Jesús de Nazaret es el Mesías, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, el Salvador y que sólo en Jesucristo hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Esto lo va a reconocer Israel. Pero mucho me temo y lo estamos viendo en la historia actual y a Israel le esperan grandes sufrimientos. Y alguno dirá, bueno, más grandes que el holocausto. Israel ha sufrido un gran holocausto que fue la persecución del Reich nazi. Pero también han sufrido otros holocaustos tanto con los zares como con la Unión Soviética donde han sufrido pogromos y persecuciones de todo tipo. En España también se expulsó a los judíos. Se les privó de sus bienes y se les obligó a convertirse o a huir. Israel ha sufrido de manera inmensa y ha sufrido el odio y esto lo digo con tristeza también ha sufrido el odio de cristianos y esto es un pecado del que muchos cristianos son culpables y pedimos perdón por ello porque como dice nuestro texto no nos sintamos orgullosos no nos sintamos superiores a ellos porque en cuanto a la elección son amados por causa de los padres es decir ellos son descendientes físicos de Abraham de Isaac y de Jacob Dios tiene pactos con ellos que va a cumplir y dice añade el libro de Romanos que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios es decir las promesas que Dios ha hecho Israel las va a cumplir y la principal promesa que Dios le ha hecho a Israel es que de la descendencia de Abraham nacería una simiente de la descendencia de David nacería un descendiente que será luz para las naciones esta es la gran señal para Israel y lo que nosotros deseamos es que este Israel abra los ojos al hijo de Dios a Jesús en el cual hay salvación y que todo lo que por la ley no hemos sido condenados por la ley porque la ley de Dios es perfecta y no podemos cumplirla la ley pone de manifiesto nuestra culpa en Jesús tenemos gracia y paz por medio de Jesucristo así que todas las promesas de Dios para Israel se van a cumplir y este endurecimiento es parcial esto es lo que enseña la escritura y yo no sé cuántos sufrimientos le espera a Israel pero le esperan muchos sufrimientos ¿qué le espera a la iglesia? la Biblia también habla de lo que nos espera a nosotros a los que por la gracia de Jesús hemos creído en el hijo de Dios y hemos sido injertados en el pueblo de Dios y os voy a pedir que me acompañéis al libro de Marcos en el capítulo 13 del libro de Marcos y vamos a buscar en los versículos 6 al 13 que dice así vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos esta es una señal de los últimos tiempos dentro de la agenda de Dios la apostasía mirad lo que enseña y vamos a leer esta sección del capítulo 13 de Marcos lo que enseña la escritura es que los últimos años de la historia de los hombres los últimos años del tiempo de los gentiles van a ser tiempos angustiosos donde se van a mezclar desde catástrofes naturales a guerras y en medio de toda esa conmoción social guerras plagas catástrofes por si fuera poco engaño y mentira el primer jinete el anticristo la mentira los falsos profetas los falsos mesías que ahora mismo ahora mismo en el mundo hay varios que afirman ser jesucristos tanto hombres una señora china que afirma ser jesucristo que es una mujer como hombres que afirman ser jesucristo en Rusia tienen su propio jesucristo en Asia tienen más falsos cristos en Filipinas y hasta no hace mucho había un puertorriqueño que falleció al que yo dediqué bastante tiempo en mi página web jesucristo hombre que se llamaba José Luis de Jesús Miranda ahora su esposa su amante dice que ella no solo es Cristo sino que es Dios Dios mismo o sea no solo dice que porque algunos dicen que son el mesías pero no son Dios ella dice que ella es Dios y Dios a madre bueno un despropósito la apostasía y los falsos cristos son señal y esto es una señal para la iglesia es decir estos falsos cristos este anuncio de falsos cristos que habla Marcos 13 es una advertencia a la iglesia para que no perdamos no perdamos de vista a jesucristo a nuestro salvador y no pongamos los ojos en esos falsos cristos cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis porque es necesario que suceda así pero aún no es el fin porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres y alborotos principios de dolores son estos hemos sufrido un sangriento siglo XX que ha sido el más sangriento de la historia dos guerras mundiales y esto la Biblia le llama principios de dolores pero mirad por vosotros mismos es decir tened cuidado de vuestra fe esto es lo que nos está diciendo la palabra de Dios hermano hermana cuida tu fe cuida tu vida espiritual no descuides tu vida espiritual no descuides el fuego de Dios en ti tu celo por el Señor tu hambre de oración tu hambre de la palabra de Dios tu celo de vivir una vida santa no descuides tu santidad por el entretenimiento y por otros dioses de la comodidad que luchan para que no rindas culto a Dios en tu vida en tu altar en tu hogar mirad por vosotros mismos porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí y para testimonio a ellos y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones pero cuando os trajeran para entregaros no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis sino lo que os fuere dado en aquella hora eso hablad porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin éste será salvo mirad fijaos en la última expresión dice seréis aborrecidos por todos este mundo al que Apocalipsis llama la bestia la ramera y el falso profeta es decir todo el poder político todo el poder religioso y todo el poder del mundo espiritual de Satanás tiene un solo objetivo es la iglesia ¿cómo puede hacer daño Satanás a Dios? haciendo daño a la iglesia y la serpiente que dice Apocalipsis el dragón quiere devorar a la mujer y a sus hijos y a su hijo la serpiente que es Satanás persigue a los santos de Dios este es el objetivo esta es la agenda de Satanás más allá de la educación en los colegios y cómo quieren envenenar las mentes de los niños más allá de la agenda abortista que está provocando un holocausto de inocentes del que no se habla y del que sentimos que es un derecho Dios va a juzgar gravemente este mundo este mundo tiene manchadas las manos con sangre de inocentes este mundo tiene manchadas las manos con la sangre de los mártires de Jesús este mundo se ha entregado a lo que Dios llama abominación y que no voy a decir aquí porque no me está permitido decir aquí porque si lo digo este vídeo tiene los minutos contados porque lo que los hombres tienen por sublime Dios lo llama abominación abominación es una ofensa grave a Dios hoy en día en Israel y hace poco bueno José Manuel me mandaba un vídeo de un pastor de Tenerife que hablaba con mucha sabiduría hoy en día Israel ha abrazado un estilo de vida y la defensa de algo que Dios llama abominación lo ampara lo permite y en cambio no está permitido predicar públicamente el evangelio no está permitido pero no sólo Israel ha rechazado el evangelio de Dios este mundo también lo ha rechazado seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre y esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 19 mirad lo que dice Apocalipsis capítulo 19 versículos 19 en adelante y vi a la bestia a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos es decir este mundo que está dividido en partidos políticos en naciones en ideologías en religiones todo este mundo todo este sistema satánico de la bestia se va a poner de acuerdo para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército aquí está hablando de una humanidad a la que la Biblia representa como un mar embravecido y lo que está hablando aquí es que toda esta humanidad convulsa enfrentada consigo misma sólo está de acuerdo en una cosa en perseguir a la iglesia de Jesucristo qué gran trabajo están haciendo los amigos de puertas abiertas y otras muchas organizaciones que están cuidando de nuestros hermanos que están sufriendo por causa del dragón de la bestia y del falso profeta de este sistema satánico de opresión espiritual que se traduce en agendas políticas naciones dictaduras y religiones la bestia los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrer pero aquí no acaba la historia la historia acaba en que la bestia fue apresada y con ella y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de Jesucristo nuestro salvador el hijo de Dios del que montaba en el caballo y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos lee capítulo 20 el 21 el 22 de apocalipsis Jesucristo va a vencer a un sistema que parece invencible hoy en día veo a demasiados cristianos preocupados por el avance del poder de la oscuridad y de ideologías venenosas que a los primeros que quieren corromper es a los niños quieren quitar el poder de las familias y darlo a estados ateos y a estados que glorifican lo que Dios abomina no os sintáis mal no tengáis miedo esta batalla ya está ganada no digo que esta batalla será ganada lo que enseña la Biblia es que Jesús en la cruz resucitó sobre el diablo venció la muerte y venció al diablo y hizo posible nuestra salvación ganó nuestra salvación esta batalla Jesús ya la ha vencido y ha resucitado y está sentado a la diestra del padre y este periodo de tiempo último es que Jesús está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies es decir estos años que faltan que nos quedan no sé cuántos años son son los años en los que Jesús está esperando a que su padre le ponga a los enemigos por estrado como un escalón debajo de sus pies para que Jesús quebrante todo este sistema anticristiano que persigue a Israel y persigue a la iglesia nuestra confianza está en eso que vienen sufrimientos sí pero es una tribulación por diez días como dice Apocalipsis la escritura dice no temáis a los que después de haber quitado la vida no pueden hacer nada más temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno sólo Dios tiene el poder de resucitar nuestros cuerpos y sólo Dios tiene el poder y la autoridad para arrojar al infierno a aquellos que le han dado la espalda si alguien debiera de producirnos terror es Dios pero nosotros a Dios le llamamos Padre porque nuestro Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Él y nos ha introducido en la casa de banquete y nos ha introducido en el cielo Jesús es la puerta que nos lleva a Dios y Jesús con su muerte ganó para nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios así que no temáis a los que matan el cuerpo no temáis a los terroristas que ponen bombas o que hacen atrocidades no temáis el dolor sólo dura un instante pero es mucho más terrible una eternidad de condenación lejos de Dios y de la gloria de su poder es mucho 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 más terrible enfrentar una eternidad de oscuridad y sed espiritual sin Dios por eso nuestro llamado como hijos de Dios como creyentes es a ser 100% fieles a la predicación del Evangelio al anuncio de que en Jesús hay perdón tener que ser fieles y leales a la palabra de Dios y a la predicación del Evangelio a que no nos durmamos con el entretenimiento y con las mentiras de este mundo y a que tengamos una lealtad y una confianza total en Jesús y en la victoria que ya ha conseguido los mejores días están por venir y si vienen tiempos de oscuridad si vienen tiempos de convulsión social económica persecuciones que van a aumentar son temporales pero el reino de Dios es para siempre y la victoria de Dios es segura cuando aquellos expedicionarios que fueron al polo sur hablamos de Scott y de todos estos hombres que fueron al polo sur sufrieron tantas dificultades que el jefe de la expedición tuvo que volver para pedir ayuda y dejó a unos pocos hombres en la que llaman la isla de los elefantes esos hombres con unas pocas porvisiones y muertos de frío se quedaron esperando la promesa del jefe de la expedición al polo sur su capitán este hombre volvió a pedir ayuda nadie le daba ayuda intentó conseguir un barco para ir a rescatar a sus hombres al final después de más de tres intentos consiguió un barco y en unas condiciones prácticamente suicidas porque el hielo amenazaba con hundir la embarcación fue a la isla por sus hombres y se encontró a sus hombres los metió en el barco y cuando los llevaba de vuelta a casa uno de ellos dijo ¿sabe qué jefe? el segundo al mando el segundo en rango todas las mañanas nos decía caballeros enrollad vuestros sacos de dormir porque probablemente hoy vuelva el jefe y él siempre cumple su palabra y nosotros sabíamos que usted cumpliría su palabra el mensaje para la iglesia es no os desalentéis no os desaniméis sabemos sabemos que nuestro jefe nuestro salvador cumple su palabra él cumplirá su palabra así que enrollad los sacos de dormir dejad de dormir espabilaos llevad a cabo la misión que nos ha dado vivid como si este mundo tuviera los días contados porque tiene los días contados porque el jefe vuelve que Dios ofendiga no os desalentéis